Primera sangre Primera sangre Primera sangre Primera sangre Hola que tal amigos, bienvenidos sean a un video mas Le doy como ya pudieron ver en el titulo Vamos a hablar de la diferencia que existe Entre jugar en ultra, estándar o suave Sabemos que, bueno no sabemos Yo me di a la tarea de investigar Obviamente este es mi trabajo muchachos De todos los días, investigar diferentes configuraciones Y entre ellas me he encontrado Que hay una tendencia Ya en jugadores competitivos A poner gráficos En suave, cuando nosotros Tenemos seleccionado en la parte De la configuración, sabemos que Hay una variedad de Problemas con bajones de FPS Problemas que vinieron a Solucionarse un poquito con Free Fire X86 Pero algo que tiene Free Fire X86 Es que tiene una sensibilidad distinta a la de Google Play En Google Play jugabas Se jugaba un poquito diferente Muchachos, créanme que la otra vez Descargué Free Fire de Google Play Y no instalé Free Fire X86 Y noté la diferencia entre la sensibilidad Sientes que no rebota tanto la mira Sobre todo con almas Almas SMG o AR Y ahí te das cuenta Que la sensibilidad de Google Play Descargando Free Fire de Google Play Es mucho mejor Pero el problema está En que cuando descargas Free Fire de Google Play Empieza a haber problemas De FPS Que se te cierra el juego Que no entran las partidas Que se te quede negro la pantalla Y dura como tres años En abrir el emulador Etcétera, etcétera Entonces por ende Estamos casi obligados Si queremos jugar Con una versión antigua Como por ejemplo La .240 Usar Free Fire X86 Entonces cuando jugamos En Free Fire X86 Y aparte ponemos Nuestros gráficos en Ultra Con todo encendido Vivido Yo de hecho jugaba así loco Pero me temblaba horrible la mira Después empecé a ver Que era una tendencia Que mucha gente Muchos jugadores competitivos Estaban jugando en suave Y por eso dije Ok, tengo que probarlo loco Las últimas dos, tres semanas He estado jugando en suave muchachos De hecho va a empezar a hacer directos Vividos Cuatro contra cuatro En directo todos los días Bueno, casi todos los días Va a empezar a hacer eso Y van a notar la diferencia De cómo se pega muchachos La verdad yo recomiendo mucho Jugar en suave Aún así tengas una PC de la NASA Yo sé que muchos de ustedes Tal vez tengan una PC de sobra Para el Free Fire Yo también tengo una buena PC No una PC extraordinaria Los componentes de mi PC Están en la descripción del video Tengo un Core i5 de décima generación Una GTX 970 De 4 GB VRAM 16 GB de RAM Etcétera, etcétera Para jugar Free Fire Va de sobra mi PC muchachos Apenas consume el 30% 20% de mi procesador y GPU Entonces el problema no está En los componentes El problema está En el desempeño del emulador Y como hay una incompatibilidad Con la Play Store Descargando Free De la Play Store Entonces estamos obligados A usar Free Fire X86 Ya dije esto Esto se quita O se soluciona Se mejora la sensibilidad Jugando en suave Muchos youtubers Muchachos Incluidos Vean Yo estoy analizando Las personas que más admiro En YouTube En cuanto a vividos En competitivo Y demás Entre ellas está Este man Que algunos de ustedes Conocerán Tornado Que voy a investigar Su configuración Y se las voy a traer al canal Este man destacó En un torneo De youtubers Creo Y la verdad Se robó cámaras Porque era el man Que de los que más pegaban Es brasileño Por cierto Otro brasileño Que es considerado Para muchos El mejor del mundo Es LD-SIM LD-SIM Obviamente A él le ayuda Que juegan un emulador Con aceleración Pero también juegan Suave Muchachos Ninguno de estos jugadores Juega en Ultra Ninguno que vean A nivel competitivo Sobre todo En vividos O en 4 contra 4 Verán jugándolo En Ultra Porque Inclusive en juegos Señores más exigentes Como Fortnite Warzone Y demás La gente competitiva Juega en Los gráficos Más bajos Que se puedan Obtener Porque Para no obtener Friseos Para no obtener Bajones de FPS Y no tener Ningún problema A la hora de estar En un PvP En un versus Uno contra uno Etcétera Etcétera Por eso es que se juega En este modo En suave También otro jugador Que también destaca Por su jugabilidad Y que es bastante Bastante bueno Es este man Aquiles Aquiles De orgullo mexicano Por cierto muchachos Para Para los que somos mexicanos Este man también Obviamente Y lo ha dicho En muchos de sus directos Yo juego siempre en suave Sabemos que también El man se pega Un buen tiro Con brasileños Inclusive Y por ende También recomienda Jugar en suave Entonces muchachos El El consejo Del día de hoy Es sencillo Obviamente también Esto acompañado De una buena configuración Para los que vayan entrando Este mundillo Del Free Fire en PC Porque sé que hay varios Que son relativamente buenos Algunas personas juegan Con aceleración Con emuladores Y ajustes O configuraciones Con aceleración Y otras Sin aceleración Yo por ejemplo La configuración Que utilizo Es sin aceleración Con el simple hecho De estar suspendiendo Continuamente Sobre todo Antes de disparar Puedes obtener Un buen funcionamiento Y pegar Buenos rojos Ahora muchachos Hay una gran ventaja Para aquellas personas Que también juegan Con aceleración Por ejemplo Yo voy a estar probando La configuración De LD-SIM LD-SIM Está utilizando Un emulador Que es el 4.100 Loco Que me extraño Porque ese emulador No había visto Que absolutamente Nadie lo usara Desde hace mucho tiempo Y el lo utiliza Muchachos Voy a estar investigando Bien su configuración Y se las voy a traer Al canal Obviamente Al jugar con aceleración Tienes una ventaja Porque no te rebota Tanto la mira O sea Si te rebotaba poquito Yo creo Te suprime Al 50% El rebote de mira También pegas Como que Es que es una sensibilidad Muy muy distinta Muchachos Si quieren aprender A jugar con aceleración Por ahí tengo un video Ahí en las etiquetitas Del video En mi canal Hay varios videos De como jugar Con aceleración Y explico Como hacer el 360 Todas esas vainas Que Exclusivamente Necesito explicarles En un video A fondo Así que si quieren Checarlo Por ahí estará En las etiquetitas Del video Bueno muchachos Miren Vamos a meternos Una partida En entrenamiento Y la vamos a probar Ok Miren Primero que nada Estoy utilizando Armas sin atributos Esto porque estoy Jugando bebidos Competitivos A 200 de vida Por cierto Si quieren jugar En directo Contra mi escuadra Contra mi clan Pueden mandarme Un mensaje A Instagram Directamente Muchachos Por favor Ahí estoy acordando Con la gente Que va a jugar Vividos 4 contra 4 En directo Así que es la forma En la que Ya me estoy divirtiendo Más Así que pues Pueden mandar Un mensaje Ahí al Instagram Ahí le estará apareciendo En pantalla O está en la descripción Del video Ahora Vamos a ver muchachos El funcionamiento Cuando Estamos en suave Vean Uno que otro Uno que otro Amarillito Obviamente Esto también depende De como muevas Tu la mano Todo depende De una configuración O de Si Estás jugando Con gráficos O no De estos Ok Ahora vamos a cambiarlo A Este No se puede Aquí loco Pensé que aquí se podía Bueno Estamos haciendo la prueba A ver Vean Si me lo propongo No pego ningún Amarillo Loco Ok Ahora vamos a Probarlo Con gráficos En ultra Y todo maxiado A ver Pantalla Ultra Vamos a poner Todo encendido Mi PC puede soportarlo A 90 FPS fijos De hecho No se baja Absolutamente Nada Los FPS El problema Está en la ascensión Muchachos Que cambia Ahorita vamos a verlo A ver Ahora vamos a verlo Estamos en ultra Vean Ya se ve todo Más guapo Y todo Más el HD Pero Vamos a ver Vean ¿Notaron eso muchachos? Notan Notan Que es como Una inestabilidad Ok Si Si te lo propones Y pegas duro Si muchachos Si hay Pero de repente Puede haber Tirones En la sensibilidad Y eso es a lo que voy Muchachos Miren Ahí pego un amarillito Ok Estoy pegando bien A lo mejor Porque ya tengo Rato jugando Y ya estoy Estoy un poquito caliente O sea Caliente Se vio fuego Eso Caliente En las manos Para jugar Ok Pero Eso Ahí se notó Más En ese clip Ahorita lo voy a repetir Yo creo en la edición Lograron ver Como rebota demasiado La mira Esto pasa Obviamente Porque estamos jugando También en ultra Hay una sensi distinta Muchachos Pregúntenle a gente En competitivo Gente que juega Muy muy duro Si juega en suave O juega en ultra Y notarán La diferencia Todo esto es estadística No estoy diciendo esto Porque a mi Me apareció Y no Yo saben que Agarro datos Investigo profundamente Y les traigo al canal Cosas que siento yo Que realmente funcionan Así que muchachos Ese es el truco Del día de hoy Es sencillito Sin tantas vueltas Solamente Les invito a jugar En suave Jueguense unas Cinco partidas Es más Jueguense un día completo Jugando en suave Y al día siguiente Cámbiense a ultra Y ahí van a notar La diferencia En cuanto Es lo que pegan Rojos o no loco Así que pues Ahí está el truquito Muchachos Y bueno amigos Esto ha sido todo En este video Espero te haya gustado Espero te haya servido Esta información Ya sabes que la forma De agradecerme Es dejándome ahí Tu like Y sobre todo Suscribiéndote al canal Ya que la mayoría De la gente Que ve mis videos No está suscrita Así que es De la mejor manera En la que me apoyas Están haciendo Ah se me olvidó decir Los directos Los estoy haciendo Por Twitch Ahí están en la descripción Mi canal de Twitch Y también Mi canal de Instagram Que le estará apareciendo También ahí en pantalla Y ven todas las tarugas Que hago en el transcurso Del día Y les notifico Cuando prendo directo Por otra plataforma Que no sea esta Sin nada más que decir Muchachos Nos vemos En el próximo video O en el próximo directo ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!